Prueba de listening y speaking. Prueba de pronunciación y entonación. ¿Puedes entender esta canción? Ahora, si no lo entendiste, no hay problema. Hay una traducción de esta letra en los comentarios y en la descripción abajo. Ahora vamos a enfocarnos en la pronunciación. Vamos con la primera parte. La primera parte dice, come to the side that the things that I tried. Para la primera parte decimos, come, come. Una K plosiva, una A corta y una M, súper nítida. Come, come, to. Aquí no voy a decir tú, pero voy a usar la reducción débil que es ta, ta, con una A corta. Decide, the side. Énfasis en la segunda sílaba. Decide. Da, da. Da, da. Da. Aquí esa TH se pronuncia como una D, pero una D interdental. Quiere decir que la punta de la lengua está detrás de tus dientes superiores e inferiores. Da, da. Y vamos a reducirlo con una corta. Da, da. Y suena como una flap T, ¿verdad? Da, da. Things, da, things, da, things that I tried. Vamos a unir that with I. Da, da. Con una flap T. That I tried. That I tried. Ahora vamos un poco más lento. Come to the side of the things that I tried. Ahora lo dices tú. Muy bien. Espero que lo hayas hecho muy bien. Ahora lo decimos un poco más rápido y con música. Come to the side of the things that I tried. Vamos a la siguiente parte. We're in my life just to get high on We're es una combinación de consonantes No hay una vocal entre medio Solo las consonantes We're, we're Y lo unimos con in We're in, we're in, we're in my life Just to, just to Ahí la T no se pronuncia en just Porque está entre dos consonantes La S y la T Just to, just to Just to get high on Aquí vamos a pronunciar on como on En los estados del sur es muy común escuchar on en vez de on Y también esto ayuda a la música High on, high on Vamos a decirlo un poco lento We're in my life just to get high on Ahora lo dices tú Muy bien, ahora lo decimos con la música We're in my life just to get high on We're in my life just to get high on We're in my life just to get high on Vamos con la siguiente parte When I sit alone come get a little known When I sit alone come get a little known When I sit alone come get a little known Aquí vamos a usar bastante la flap T o D rápida, ¿verdad? No es when I sit alone but when I sit alone When I sit alone Y aquí la flap T no suena como una R en español en absoluto No, 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 no La flap T en inglés Toca la parte rugosa detrás de los dientes superiores Acá O adveolar ridge como se dice en inglés Toca eso y se va para atrás en lo general La R en español toca también esa parte Y hace un aleteo hacia delante En inglés no existe ese sonido, ¿ok? Solo decimos I sit alone No, no, no Alone Sit alone Ahora escucha la diferencia La R en español Hay mucha diferencia Vamos con la siguiente Hay una parada de consonante y flap T No es, otra vez Get a little 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 Known Known Vamos un poco lento When I sit alone Come get a little Known Ahora lo dices tú Muy bien Si no lo entendiste muy bien Puedes repetirlo Ahora le vamos a poner un poco de música When I sit alone Come get a little Known When I sit alone Come get a little Known When I sit alone Come get a little Known Muy bien Vamos con la siguiente parte But I need more than myself this time 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 Aquí vamos a usar una flap T al principio But I But I But I But I need more than myself this time Vamos a acelerar al principio y desacelerar al final Ahora lo dices tú Muy bien Ahora lo decimos con un poco de música Vamos con la siguiente parte ¿Cuál es la parte complicada aquí? No es from pero con una corta La palabra da, da, no es de Es da, da Y aquí to, no usamos ese to fuerte Usamos una to, más débil Con una corta Vamos todo lento Step from the road to the sea to the sky Ahora lo dices tú Muy bien, ahora lo decimos con un poco de música Step from the road to the sea to the sky Step from the road to the sea to the sky Step from the road to the sea to the sky Vamos con la siguiente parte And I do believe that we rely on Aquí and suena como una e corta y una n And I, and I, y unimos con i And I, and I, and I Do believe, and I do believe that Parada de consonante ahí That, that we rely on Vamos a unir estas dos palabras Relay on, rely on Otra vez on es pronunciado en esta canción como on, on, on And I do believe that we rely on Ahora lo dices tú Muy bien, muy bien Ahora lo decimos con música And I do believe that we rely on And I do believe that we rely on And then I do believe that we rely on Vamos con la siguiente parte When I lay it on, come get to play it on When I lay it on, come get to play it on Suena como When I lay it on Come get a play it on Aquí vamos a usar una Flap T en it, en la primera parte When I lay it on When I lay it on Come get a play it on Get Y to, ahí se vuelve una Flap T o parada de consonante Get Play it No es play it, pero Flap T ahí o parada de consonante Play it on Lo decimos un poco lento When I lay it on Come get the play it on Ahora lo dices tú Muy bien, muy bien Ahora lo decimos un poco rápido Y aceleramos When I lay it on Come get the play it on When I lay it on Come get the play it on When I lay it on Come get the play it on Muy bien, vamos con la siguiente parte Ahora solo te queda Repetirlo, repetirlo Hasta entender esos sonidos cortos Las reglas de pronunciación Yo sé que la primera no se entiende Pero si lo repites Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Hasta que lo tengas Yo sé que lo vas a entender Muy bien Y va a sonar muy nítido Esta letra No te olvides de guardarlo Y compartirlo con tus amigos Y va a sonar muy nítido Gracias.